Buenos días, tardes o noches, muy probablemente este sea el último video de la semana, muchas gracias por el apoyo del anterior video, y en efecto, jaré una segunda parte un tanto más simplificada, muchas gracias por los 7000 suscriptores. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle, y hace aquí los deportes. País de mierda. Contexto. En agosto 13 de 1999 fue el día en el que asesinaron a Jaime Garzón en Bogotá Colombia. Él fue el periodista, humorista, abogado, locutor, activista y mediador de paz más amado por todos, porque fue el que más le abrió los ojos a la nación sobre lo horrible que estamos como sociedad. Fue el único capaz de exponer y burlarse de los altos políticos corruptos, pero obviamente a estos últimos no les dio mucha gracia y lo mandaron a no hubiera perdido a su mejor amigo, a su hermano, todo el mundo sentía odio contra su propio país y no pronunciaba nada más sino esta célebre frase. País de mierda. Eres solo un niño jugando en un parque, lleva un conocido de tu mamá y te invita a una fiesta. Te lleva a un arroyo solitario pero solo eres un niño y no sospechas nada. El contexto es un poco largo. Monterrey, México, 26 octubre 2009. Un albañil confesó estrangular con una cinta de un zapato a un niño de 5 años que con engaños lo llevó hasta un monte en donde lo atacó y luego tiró el cuerpo en el arroyo Talaverna, en San Nicolás. El rapto fue consumado el viernes en la noche por el presunto homicida Jesús Guadalupe Figueroa Flores, de 27 años, quien en su confesión en la fiscalía argumentó estar ebrio cuando agredió al menor. El cuerpo de Mauricio Moreno Rodríguez fue encontrado durante los primeros minutos del domingo. Estaba semidesnudo y solo vestía un chaquetín del kinder. Durante las investigaciones se estableció que por la confianza que tenía el niño con el albañil, ya que era amigo de su madre, aceptó acompañarlo a una fiesta con el engaño de que le iba a regalar unos dulces si iba con él. El detenido frecuentaba a Sandra Leticia Rodríguez Ovalle, de 37 años, madre del niño, desde hace varios meses, con la que se embriagaba y... Eres una pequeña rata canguro que vive feliz, observas a un grupo de personas, decides investigar, que podría salir mal. ¿Por qué me hacen esto? No me quemen. Contexto. La Sierra Huiricutas es uno de los territorios más sagrados de la cosmogonía de los indígenas huicarica, se pronuncia huirárica, huicholes, ya que según sus creencias la creación del mundo ocurrió en dicho sitio, pertenece al estado mexicano de San Luis Potosí. Aquí existe una gran variedad de flora y fauna, en donde destacan las bisnagas, la gobernadora, lechuvilla, maguey, mezquites, orégano, peyote, pirul, distintas variedades de cactus, plantas medicinales, nopaleras e inclusive algunos bosques de encino, rata canguro, liebre, conejo, víbora de cascabel, venado, zorro, perro de las praderas. Aves como el águila real, codorniz, alacanes y arañas. Desde hace tiempo se dice que gente de poder quería comprar estas tierras, pero los pobladores siempre se negaron a venderlas. Una de las técnicas de esta gente de poder es quemar todo para que no tengan ningún patrimonio que defender y es justo lo que están haciendo. Lamentablemente el fuego está incontrolable, los voluntarios, la misma gente que vive ahí, está cansada no tiene ninguna ayuda, muchos animales y la vegetación característica de México está muriendo. Por si se lo preguntaban el gobierno no hace nada y al contrario de beneficiar quitaron el conaforé un apoyo para las brigadas rurales de incendios forestales. Letú, estudiando en la facultad de química de la UNAM, unas personas se te acercan para pedirte que trabajes con ellos, terminas trabajando en un laboratorio para hacer, pero te pagan bien, que podría salir mal. Un día caminando de regreso a tu casa ves que alguien te está siguiendo. ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Este void meme es propio de un miembro del noveno circu... ¿La drogas? Solo dos amigos de ella aceptaron ese trabajo y uno está desaparecido según nos cuenta ella y el otro, al parecer lo asesinaron. La parte roja dice te terminan secuestrando, esa persona era de la competencia y te terminan metiendo en un barril de ácido para eliminar a la competencia. Termina el partido de reclusos, ¿vuelves a tu celda? Los reclusos se empiezan a rebelar, empieza un modín. ¿Los policías ganan? Bueno, solo serán unas horas de castigo. Espera, ¿esos son disparos? Contexto. En una cárcel se disputaba un partido de reclusos, al terminar estos mismos empezaron un motín y tomaron la cárcel. Los policías, sin autorización entraron y empezaron a disparar a todos, empezando una M4 saco 3. 111 pesos murieron, los demás permanecieron dos días agachados en el patio totalmente desnudos mientras presenciaban los cuerpos sin vida. Un sobreviviente dijo algo como esto, no dijo exactamente esto, es como un resumen de lo que dijo. Los pasillos estaban llenos de sangre, desde ese día, nadie volvió a ser igual. El caso de la muerte del Evangelio Gracias por ver el video.